A los morados, 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 somos intensos, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, ya llegamos, somos intensos, y de aquí no nos dolerá. ¡Qué dolor! ¡Cuánto complicado! Intensos, rebeldes y desconocidos, bienvenidos, es el momento, porque aquí y ahora se enfrentarán en el juego por el territorio. Las llaves de Playa Alta en Juego, señores. ¡Bien! Desambiantes, espero que tengan claro su objetivo, y es solo uno alcanzar la victoria. Recuerden que Playa Alta les va a dar absolutamente todo lo necesario para hacer que su paso en esta aventura, así como su rendimiento en los enfrentamientos de toda la semana, sea el más óptimo. El equipo que obtenga Playa Alta en la Verde Bursa disfrutará de una cómoda estancia, con amenidades como refrigerador con bebidas ilimitadas, vistas panorámicas de la ciudad, cómodas y lujosas habitaciones, alberca climatizada, jacuzzi, aire acondicionado, y todos los alimentos que deseen, que serán preparados por un chef profesional. El grupo que obtenga el segundo lugar, obtendrá la llave de Playa Media. Playa Media en Bursa, cuenta con las comodidades básicas para la subsistencia como choza de lámina, baño tradicional, y su alimentación estará limitada. Y el equipo perdedor se quedará con la nada deseada y muy temida Playa Baja. Es una simple planicie, al aire libre, y solo un pequeño techo de tela estará sobre sus cabezas. Ternoctarán en bolsas para dormir, sin baño, y la precariedad de su alimentación la descubrirán más adelante. Desafiantes, saben perfectamente lo que significa luchar por el territorio. Cada uno de ustedes ha vivido la precariedad en Playa Baja. Algunos han obtenido Playa Alta y saben perfectamente lo que significa. Pero antes los quiero escuchar a algunos de ustedes. Rebeldes, regrupero, veo que tu equipo tiene cuatro hombres, una mujer. Este tipo de situación o situaciones a veces trae consecuencias. De hecho, la última persona desterrada de esta aventura fue Carla. ¿Cómo se siente el equipo verde? Bueno, yo siento el equipo muy fuerte. Nos comunicamos un poquito más. Con Carlita de repente tendríamos como un rocecillo porque no se conectaba con el equipo. Y no es que me alegre que se haya ido, pero sí nos sentimos un poquito más tranquilos, un poquito más en paz. Y pues la verdad es que todo lo que sea mejor para el equipo, pues venga, ¿no? Y en el caso de los rebeldes en específico, hay una disparidad de géneros en este momento entre el número de integrantes. ¿No tiene nada que ver con el género? ¿Es simplemente compatibilidad de personalidades, me pregunto yo? Luquini, ¿cómo estás? Yo quiero decirte algo. Dicen que la información es poder y el poder lo tengo yo y esto es un regalito que le voy a dar a los morados y a los hombres de los naranjas. No sé si lo han estado viendo, pero los naranjas han tenido muchos problemas con las mujeres. No sé si les ha sonado la palabra chilaquil. Esto es algo que las niñas de toda esta competencia han estado armando desde el principio y nosotros ya hilamos los cabos desde hace rato. Entonces tienen el propósito de sacar primero a todos los hombres. Yo lo único que les quiero decir es que la cabeza de este plan desde antes de empezar este reto que es la isla, Alba obviamente, Diana Chiquete, Rocío y Fernanda Moreno. Creo que aquí venimos a competir por igual exactamente y pues ellos fueron los primeros en hacerlo. Los hombres lo han visto, nos han denostado, lo ha pasado con los naranjas, con Silverio. Han hecho, nos han menospreciado a todos los hombres y pues bueno, como pasó con Alba. En los verdes. Y yo digo, Alba, que mejor guarde silencio cuando estoy hablando porque sabemos todos la gente que te conoce que te encanta. Está bien traumado conmigo, campeón. Vale, ¿qué más me vas a inventar? Y pues bueno, esa es toda la información que tengo. Gracias, Luquini. ¿Qué más me vas a inventar? Estás traumado conmigo. Pobre chiquito. Ese dato nos lo compartió Chío antes de partir, fue un detallito ahí. Gracias, Alba. La Bea. A mí me gustaría que el equipo verde tuviera cuidado con las cosas que dicen, no es nada más hablar por hablar. Aquí en el equipo de los intensos no tenemos para nada algún problema con hombres ni con mujeres y se ha visto porque el equipo está unido, se ha visto tanto así que yo me ofrecí a ir a la nominación, a la prueba final, cosa que pues no creo que hagan con alguno de ustedes y si tuviéramos ese problema sin ninguna pena hubiéramos mandado a alguno de nuestros compañeros. Creo que se vio desde el principio, Luquini, cuando mandaron a Silverio y aparte Fernanda desató la guerra y salió cuando le mandaron los dos puntos a Rey Grupero. Congruencia. La verdad es que los dos puntos a Lalo también se los mandaron y creo que ya lo sabían. De hecho... Me gustaría primero que haya respeto cuando tú hablas, nadie te interrumpe. Entonces cállate y escucha porque también... Cállate y escucha porque también... Y eso que acabas de hacer solo demuestra lo inseguro y lo patético que eres. Te pido respeto, por favor. Lo que hicimos con el equipo morado fue una estrategia en equipo, cosa que muy pocos pueden hacer. Así que... Pues nada personal, equipo morado, pero a fin de cuentas aquí esto es un juego de estrategias y el equipo naranja, el equipo de los intensos lo tiene. Así que les pido respeto con las cosas que dicen. Gracias. Quiero agregar algo, Luchini, creo que aquí los hechos hablan. Ten cuidado, Alba. Aquí nosotros no estamos unos contra otros, todos nos estamos cuidando y si tú quieres agregar cualquier cosa que te inventes de por ahí de tu repertorio, mira, se me sale. Porque sé que eres un fan traumado, que estás obsesionado conmigo y que perdóname, Flor, por parchitar tu aroma, pero nosotras no estamos para atacarlos. Sí, nos estamos cuidando, pero nos estamos cuidando todos. Bueno, hombres, ahí está la información, ustedes ya lo saben. Luchini, yo creo que si la isla se tratara de competir por ver quién abre la boca más y esa m****** que Diego ya hubiera ganado porque habla puras tonteras, o sea, ni siquiera, nadie sabe lo que hay más que los que estamos en cada equipo. No hay ninguna estrategia, esa persona se basa por puro chismes. Alba, las situaciones se ponen muy complicadas, pero esa es la rivalidad entre los equipos y tienen razón, nadie tiene que ofender absolutamente a nadie, nadie tiene ese derecho. Sí podemos hablarnos como adultos y decir las cosas de forma directa, de frente y serio, pero siempre guardando el respeto se los pido a todos desafiantes. Gracias. Se los exijo. Gracias. Equipo Morado, equipo de los desconocidos. Ven como la rivalidad ha ido creciendo y eso cada semana. Al parecer, hay estrategias, movimientos que, no sé, que desean eliminar a algunos, pero también apoyar a otros. Ustedes como grupo, como equipo Morado, ¿cómo se sienten con respecto a todo esto que está pasando aquí en esta aventura llamada La Isla? Yo creo, Luquini, que ahorita, o sea, nosotros, por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando en el día de hoy, nosotros, ya problemas externos, ya se verá después, nosotros ahorita tenemos un enfoque que es ganar playa alta, queremos conocerla, queremos recibir bien a los dos participantes nuevos y venimos con ese enfoque, venimos con esa fuerza, ya después veremos estrategias tanto de verde, naranjas, ya lo platicaremos nosotros en equipo, pero ahorita tenemos un objetivo y es playa alta. Lo demás a mí también es como que ya que se insulten entre ellos, yo vengo aquí a ver, pero aún así yo escucho, analizo y todo para el día de mañana nosotros tener también una estrategia por si hay que atacar, atacar bien. Me interesa contra nosotros, contra la reputación, hacernos ver mal, es más que ver. Fernando, escucho que estás conversando con Silverio, ¿qué está pasando? Pues en algún momento a Silverio le llovió y nosotros sin saber, Albas hizo algunos comentarios contra él, repito, sin saber sobre qué era el problema. Chío también hizo comentarios contra él sin saber cuál era el problema aquí y lo único que estoy diciendo es que es cierto, Chío nos compartió su información, nos dijo del plan Chilaquil encabezado por las personas que dijo Diego y que todas las mujeres estaban, todas las mujeres estaban involucradas en eso y la idea era quebrar a los hombres uno a uno. Entonces, lo hemos escuchado de vez en cuando que dicen Chilaquiles, Chilaquil, Chilaquil, Chilaquiles, todos lo hemos escuchado, no somos tontos. Entonces, empezamos a atar cabos cuando Chío nos lo dijo y de ahí decidimos compartir la información porque nosotros no hemos sido contra las mujeres, honestamente, hemos sido contra las personas que han creado... Permíteme hablar porque yo estoy siendo respetuoso. Hemos sido contra las personas que han creado conflicto dentro de nuestro grupo, sea hombre o mujer, que han creado un conflicto que no los compartimos aquí porque lavamos los trastes sucios en la casa, pero ese plan Chilaquil todos hemos escuchado esa palabra aquí en repetidas ocasiones y no por nada desde el inicio se vio cómo a Silverio lo mandaron y eso no importa porque es parte de la estrategia, pero lo abandonaron ahí. A mí también me mandaron. Y desde ahí se ve. Hemos ido a puras mujeres también. Alba se parece a Randall, se camuflajea como buena persona y es de verdad una mala persona. O sea, a mí me consta, la conozco desde hace bastante tiempo y yo lo único que te puedo decir es regrésate a tu puerta. Yo sé lo que soy y mira, lo que tú digas no me importa, se me resbala. Atácame, sigue ladrando. Bien. Intensos rebeldes y desconocidos. Hay que tranquilizarse. Escucho mucho cada vez que dicen que los trapos sucios se lavan en casa. desafiantes, los trapos sucios se lavan en donde quiere que se laven. Simplemente con respeto se tiene que hacer. Es lo único que les exijo, que les pido. Muy bien. Desafiantes, aquí y ahora pasarán cosas que van a definir el rumbo de esta aventura esta semana porque los territorios esperan a sus nuevos inquilinos. pero antes las capitanías tienen que ser definidas. Y estas capitanías podrían marcar el rumbo de cada una de sus escuadras aquí y ahora. Quizás el liderazgo de esas nuevas personas los lleven a obtener playa alta, media o baja. Quizás desconocidos de playa baja por primera vez puedan llegar a playa alta. Los intensos quizás caer a playa baja. Rebeldes a playa media. No sé, no sabemos qué va a ocurrir, pero el liderazgo y la cabeza de cada grupo siempre va a marcar la diferencia. Y por eso es tan importante que piensen inteligentemente la decisión que están a punto de tomar esta semana. Comenzamos con el equipo morado de los desconocidos. Mau, ¿quién quieres que sea tu capitán o capitana esta semana? Yo voto por Lalo. Muy bien. Eduardo, un voto al momento. Eduardo, ¿tú quién quieres que sea tu capitán o capitana? Mira, Luquini, como dijiste, como van a caer las posiciones, así va a ser. Entonces, también nos dio un aire, también nos ha traído nuevas ideas y todo. Y este voto yo se lo voy a confiar a Mau, porque también es como que nos trajo otro panorama. Entonces, ahí para ir viendo y que nos demuestren que ahora sí que viene al morado. Eduardo, un voto, Mauricio, un voto. Daniel, ¿tú quién quieres? Mi voto igual va a ser para Mau. Ha sido una gran persona desde el momento uno en el que llegó. Entonces, creo que tiene mucho que demostrar y qué mejor oportunidad de demostrarlo como capitán. Mauricio, dos votos, Eduardo, un voto. Diana. Mi voto también va para Mau. Creo que puede traer muy buenas cosas al equipo. poco. Ok, con tu voto de ahora, Mau, automáticamente te conviertes en el capitán de los desconocidos. Muchas gracias. Pórtalo, con mucha responsabilidad. Gracias, Luquini. Nadia, solo por curiosidad, ¿tú por quién ibas a votar? También por Mau. A pesar de que tenemos poquito tiempo aquí, nosotros dos creo que ha demostrado que trae otras ideas, trae otra vibra, nos ha hecho movernos al equipo y eso nos ha gustado a todos. Muy bien, Mau. Como te dije, pórtalo con mucho honor y mucha responsabilidad. Muchas gracias, Luquini. Vamos con equipo de Los Intensos, el equipo naranja. Diana Chiquete, te escucho. Bueno, hace un momento mencionaste algo que me pareció muy interesante, que es algo histórico, que las mujeres han sido capitanas en este equipo desde que inició, pero en esta vez mi voto es para un hombre que yo creo que tiene un temple de acero que a pesar de los malos comentarios y las situaciones siempre se mantienen en su centro, aparte me ha apoyado muchísimo y es para Jorge. Muy bien, Jorge, un voto al momento. Marianela. Bueno, yo voy a votar esta vez también por un hombre, es una persona que me sorprendió mucho un día que me dirigió y es una persona que siempre mantiene la calma en el equipo, una persona muy sabia y aparte, pues ya nos tenemos cariño todos, entonces lo considero como un hermano y mi voto es para Jorge. Jorge, dos votos al momento. Es tu turno, Jorge. Pues yo, mi querido Luquini, le voy a dar mi voto, como dice la semana pasada, a mi querido Chispa, ha demostrado también tener buen manejo de las emociones, de las situaciones y la semana pasada no pudo hacer, así que se lo devuelvo esta vez otra vez. Buen gesto al momento. Jorge, dos votos, Chispa, un voto. Voy contigo, Alba. Mi voto va a ser para una persona que desde el día uno que me integré a este equipo me ha hecho sentir parte no de un equipo sino de una familia, la verdad, y que además siento que tengo muy buena energía con él. Jorge, es para ti. Gracias, Jorge, tres votos al momento, Chispa, un voto, la Bea. Mi voto es para una persona que para mí no solo se me hace fuerte la competencia sino también fuerte en su corazón. Es una persona que yo quiero mucho y que también admiro y es para mi querido Hércules, Jorge. Jorge, muy bien, cuatro votos al momento y con cuatro votos, Jorge, automáticamente te conviertes en el capitán de tu escuadra, Los Intensos con color naranja. Ya está lo mejor, equipo. Vóntalo con responsabilidad. Gracias, mi voz. Chispa, por curiosidad, quiero saber por quién ibas a votar. Le iba a regresar a la cortesía, Jorge, igual. Ok, muy bien. Silverio, tú. Igualmente, por Jorge. Ok, unanimidad, muy bien. Bien, equipo naranja. Vamos con el equipo de los rebeldes, el equipo verde. Comienzo contigo, Fernando. Mi voto va para una persona que ha demostrado ser fuerte, centrado e imparable. Le decimos pinball porque de verdad no para, choques, estrella, se caiga, se levanta siempre y da su máximo. Es para mi queridísimo Cris. Cina. Muy bien, Cristian, un voto al momento. Cristian, ¿tú a quién le vas a dar tu voto? Mi voto sería para el rey grupero, ya que el día que lo hicimos capitán tuvo una racha impresionante, así que mi voto es para él. Rey grupero, un voto, Cristian, un voto. Shada. Mi voto es para un pilar muy importante también en el equipo, súper fuerte, rápido, capaz y nos ha demostrado que entrega el cuerpo, la piel y todo en cada uno de los juegos y es para Cristian. Cristian, dos votos, rey grupero, un voto. Diego. Mi voto es para Cristian, alias el Cina, creo que tiene todo lo necesario y ya le toca demostrar un rato. Muy bien, Cristian, tú con tres votos inmediatamente te conviertes en el capitán de tu escuadra, los rebeldes. Gracias. Gracias. Rey grupero, escucho tú, ¿a quién le ibas a dar tu voto? También al Cris, ¿no? La verdad es que sí, ya le toca, ya le tocaron puros trancasos, ahora ya que le toque un premio, ¿no? al chatito este. Muy bien, desafiantes, las capitanías han sido definidas y ya tenemos a tres capitanes. Mau por el equipo de los desconocidos, Jorge de los intensos y Cristian de los rebeldes. Grandes responsabilidades y grandes decisiones tendrán que tomar en el transcurso de esta misma semana, así que prepárense, desafiantes.